¿Por qué estás publicando el plan de negocios? ¿Quieres arruinar mi reputación en la escuela? ¿Por qué le hablas así a mi hija? Solo trato de corregir lo que le enseñas. Daniela, es tu hija. Por eso no tienes derecho de regañarla. ¿Así que piensas envenenarla con tu rabia? Ella no tiene que ser como tú. Tú pagaste para que me violaran hace muchos años. ¿Es el dato que dijo la tía Romina, mamá? Tú también vas a acusarme. No estoy enojada, pero ahora quiero que dejes que Kasi se quede en Matsui. Déjala en paz. Esta compañía necesita que la salve. Solo intentamos salvar nuestros intereses antes de que la compañía caiga en bancarrota. ¿Y quién dijo que estamos en bancarrota? Es Romina Mondracón. Romina Mondracón no pertenece a esta compañía. Yo sí, así que no crean en sus mentiras. ¿Para qué fuiste a buscar a Romina? Quiero saber algo sobre mamá. Luego ella habló de su violación y volvió a culpar a mi mami. Lo que dice Romina es cierto. Pasó hace mucho tiempo. Las mentiras de Daniela alcanzaron a su hija. La verdad saldrá a la luz. Tendremos la justicia que merecemos, hija. Quiero saber la verdad. ¿De qué se trata? De mi mami. Ella te pagó para violar a la tía Romina. Daniela quería que violara a Romina y me pagó para hacerlo. Mi mamá no es una criminal como tú. Me pagó para violar a Romina. No lo hice, pero en cambio sé otro secreto. Me dijo que el abuelo es el verdadero padre de Kasi. ¡Ella es una Mondragón! ¡Debes saber que mi madre es un monstruo! Las acciones de Camila están cayendo en picada. Romina, creo que es tu oportunidad para comprar acciones en la compañía. Pero ella tiene la mayor cantidad. No importa qué hagamos, todavía es dueña de la compañía. Y no es algo que venderá fácilmente. Entonces, hay que forzarla a vender sus acciones. ¿Cómo? Tenemos que pensar muy bien en una forma de acorralarla para que pierda el control de Camila. Tienes razón. No servimos comida, sino... Ah, solo... Oye. ¿Ah? Te ves demasiado tensa. Lo harás perfecto. Tranquila. Solo quiero asegurarme de no olvidar nada de mi presentación, Mikoy. Ya lo sé. En serio, ¿cómo me vuelvo tan listo como tú? Nunca dejes de aprender, pero ya eres muy listo. Solo tienes que ponerte a estudiar más. Haré eso porque quiero graduarme y encontrar trabajo. Cuando eso pase, ganaré dinero, ¿verdad? Así por fin podré ayudar a los que me están ayudando ahora. Como la señora Mirna, Gino y el jefe Carlos. Yo sé que puedes. Ten fe. Espero. Desearía poder ganar el premio que darán. Pero dudo ganar esa competencia. Tú y Marga son buenas hasta haciéndolo solas. No tengo oportunidad, ¿verdad? Ah... ¿Has... visto a Marga por ahí? ¿Preparándose? Ni siquiera sé si vino hoy. No la he visto. Sí. Uy. Llega algo tarde, señorita Mondragón. Mira quién habla. Vamos. Ella podría delatarnos. Calma. Marga es de las buenas. No es entrometida. Como lo es la otra. Esta es mejor, ¿verdad? La única Mondragón que hay aquí. Es imposible que se olvide del proyecto, Mikoi. Porque ella es la que siempre quiere ganarlo todo. Cierto. Pero... ¿qué le ocurrió? ¿No estabas tú con ella en un grupo? De verdad traté de hacer que funcionara. Pero no hay forma de que eso llegue a pasar. Por curiosidad, ¿tu familia siempre ha sido así? Conozco a Marga desde antes de entrar a Maxwell. Y yo de verdad pensé que nos volveríamos muy cercanas. Porque somos familia. Mi papá también lo quería. Pero ella y Daniela no nos quieren cerca. Solo me ven como una intrusa. Vamos, mientras Sucho perfuma. ¡Qué bueno que tengo otra llave! ¿Qué están haciendo? ¿No es obvio? ¡Ey! También voy. ¿Quieres venir? Bueno, siento decírtelo. Pero no será gratis. ¿Cuánto quieres? Tú conducirás. ¿Qué? ¡Yo no sé conducir! Bien. Adiós. ¿Segura que no puedes? ¿Te asusta? ¡Claro que no! Aprendo rápido, así que... díganme cómo. Póntelo. Alvin cruzó la línea y me arruinó todo con mi hija. Cálmate, Daniela. Alvin está preso. ¿Qué podría hacer él? ¡De eso hablo! ¡Que él ya está en la cárcel! Pero aún así tuvo las agallas de hacer algo en contra de mí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Héctor! ¡Se lo contó todo a Marga! Le contó que yo le ordené que violara a Romina y que casi de verdad es mi hermana. ¿Y eso por qué te enfada tanto? Se trata de tu propia hija. ¿Crees que tu hija te delataría? ¡Ese no es el punto! Trato de proteger a mi hija de esto. Pero tu hermano, que no sabe quedarse callado, me lo arruinó todo. No le encumbía. Si a causa de esto, mi familia no se recupera. Sí, esto hace que me odie, Marga. Te lo advierto. Voy a hacer que tu hermano pague. ¿Qué negocio es con el cual las personas de diferente clase y estilos de vida se relacionan? Comida. A los filipinos nos encanta la comida. Y no solo a nosotros nos gustan nuestros platos, porque los turistas también los disfrutan. A nuestra comida se le considera de primera clase. Cocina filírico. Comida rica que te sienta muy bien. Gracias a todos. Hay que pensarlo muy bien. Camila aún es una compañía muy grande. No caerá fácilmente. Tenemos que pensar en las opciones disponibles. Es mi oportunidad de recuperar lo que me robó Daniela. Hermana. Gino, ¿qué haces aquí? Vamos, díselo. Romina, vengo a pedirte trabajo. Me preguntaba si podría postularme para un puesto aquí. ¿Y por qué no fuiste con Daniela? Aún no le he dicho a nadie que busco empleo. Además, ya intenté solicitar trabajo en Camila, pero hay un congelamiento. ¿Congelamiento? Están en graves problemas. Eso creo. Hasta vi unos hombres sacando cosas de la fábrica. Pero el asunto es que ellos no parecían empleados de Camila. Ninguno tenía uniforme. Entonces, ¿quiénes son? La verdad es que no lo sé. En realidad, tenía el presentimiento de que usaban los camiones para actividades sospechosas. Pero no tenía evidencia. ¿Crees que eso es lo que está pasando? No lo sé. Pero podemos descubrirlo. ¿Daniela? ¿Cuál es el problema? Pude oírte gritando. No te preocupes, Nana. ¿Se trata de Marga? Espero que a pesar de todo esto, puedan arreglarlo. Porque ahora más que nunca, tú necesitas a tu familia. Si yo... Pierdo todo, no importa. Pueden quitármelo todo. Pero a mi familia no. Voy a luchar por ellos. Lo haré hasta el final. Lo haré hasta el final. Eso no es de Camila. ¿Por qué dejaron entrar ese camión? ¿Están segura? Yo estuve trabajando durante muchos años en Camila y sé cómo funciona la fábrica. Algo malo pasa con ese camión. Es como dijo Gino. Esos hombres no están utilizando uniforme y no parecen haber venido aquí para trabajar en la fábrica. Tenemos que descubrir qué está pasando. Ustedes, quédense aquí. Yo entraré. No, yo voy contigo. Esperen. Buscaré una forma de acercarnos. Atentos. Guardia. ¿Qué crees que hay en esas cajas? No pueden ser sardinas. Porque el proceso para transportarlas es muy estricto. Creo que esconden algo ilegal ahí. Espera. Rubina. Son ideas tuyas. Vamos, rápido. ¿Qué? ¿Qué? No escucho. No puede ser. Me están diciendo que ustedes no le dan like. Que ustedes no comparten. Que ustedes no comentan. Y que la mayoría de ustedes no están suscritos. ¿Qué? No. En serio. En serio van a seguir sin suscribirse. No saben lo que se están perdiendo. Y cuando se suscriban, denle a la campanita. Que les estamos mandando toda la información de lo que viene, lo que hay. En fin. Suscríbanse. Es gratis. Chao. Casi. Te veo luego, eh. Está bien. Cuídense. Estuviste fantástica. Seguro que ganará tu presentación. Todavía no se sabe, Fátima. Faltan otros como Marga. Hablando de la bruja. ¿Dónde se vitió? No está en el salón. Yo fui a revisar en el baño, pero tampoco está ahí. Y no contesta el teléfono. ¿Hay algún problema? Es Marga. No aparece. Maureen. Quizás solamente sacó bardo. Por favor. Marga nunca haría algo así. ¿Ya llamaron al número de su casa? Esperen. Daniela, ven a comer algo. Necesitas más energía. Hola. Hola, Nana Esther. Marga está ahí todavía. Es que no se encuentra en la escuela. Tiene una presentación que hacer hoy. ¿Marga? Pero si ya se fue a la escuela. ¿Qué con Marga? No está en la escuela. ¿Qué? Gracias, Cassie. El suscriptor no está disponible. Vaya, muy bien. Tú sí que eres la mejor de nuestra clase. Antes. Ups, ¿te enojaste? Ya cállate. ¿Para dónde vamos? A nuestro albergue en Batangas. Tranquila, toma. No, gracias. Agua fiestas. Creí que eras más genial que Cassie. Dejen de compararme con ella. Vaya. ¿Acaso tienes un pesar o qué? Te escuchamos. No somos cercanas. No somos cercanas. Va, pases. No es. ¡Corran. No somos cercanas... Oye. ¿Qué? ¿Es estábäh? Si no te escuchaste eso, creo que hay alguien atrás. ¿Me llamaste con eso? Yo no escuché nada. En serio, creo que hay alguien atrás. Amigo, estás loco. Hoy estás alucinando. Revisa esa. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es esto? No lo sé, pero está claro que no debería estar ahí. Hay que llamar a la policía. Estas podrían ser drogas. Llámalos ya. Espera. Voy a revisar. Oye, vamos. Ya te dije que no hay nadie ahí. Déjame ver. Rápido, comprueba. Revisa bien. ¡Somos libres! ¡Marga, no podrías acelerar! Queremos llegar en este siglo. Debimos tomar un autobús. Yo no quiero eso. Están ebrios. No. ¿Por qué entonces? Ya no podrías hablarnos. ¿No tenías un pesar? Si no bebes, no podrás olvidarlo. ¡Vamos! Aquí podemos hacer lo que queramos. ¡Salud! ¡Salud! ¿Aún no vas a casa? No, estoy bien. Pueden irte a casa. Nana Esther me dijo que viene en camino. ¿Dónde está Marga? Esto no es normal en ella. ¡Mikoi! ¿Sí? ¿Tú has visto a Marga? No, eh... Llamaste a su mamá, ¿no? Podría ser malo. Tiene que llegar ya mismo. Oh. Sí. Sí, estamos en Matsu. Hermana, Nana Esther. ¿Y mi hija? No tengo idea. Nadie y las demás tampoco lo sabían. Sí, Lucy. ¿A dónde pudo haber ido ahora? ¿Tuvieron algún problema, hermana? Eso no te incumbe, Cassie. Daniela solo está preocupada por la niña. ¡Qué genial eres, Marga! ¡Eres la mejor! ¡Yo soy! Sí, música. Pero es la misma canción, Marga. ¿Por qué sigue sonando? ¡Duh! Es una llamada. Puede ser que sea tu mami que te está buscando. Dame eso. ¿Hola? Marga. Oye, ¿no es tu mamá? Ah, es mi teléfono. ¡Devuélvenlo! Jejeje. ¿Dónde estás? Secreto. Marga. Bien, bien, te digo. Pero, es secreto. Vamos camino a Batangas, al albergue de Lía. ¿Qué? Dame eso. Marga, ¿dónde estás? ¡Marga, acelera! ¡No pueden atraparnos! ¡Vamos, Marga! ¡Yo hago lo que puedo! ¡No ves! Carlos. Daniela. Carlos, vámonos. ¿Qué hacen? ¡Ranchos! ¡Abra la ventana! ¡Van más allá del límite de velocidad! ¡Oigan! ¡Son menores de edad! ¡Vamos! ¡Irán conmigo a la estación! ¡Vamos! ¡Irán conmigo a la estación! ¡Vamos! Romina, ¿qué sucedió? Los descubrimos. Han estado haciendo contrabando usando la fábrica. Es correcto. Es aceite de cannabis. Es ilegal. Es todo suyo. Bien, señor. ¡Vamos! León, gracias por tu ayuda. Veamos si Camila no se hunde cuando el público sepa que se estaba haciendo contrabando con esa fábrica. Hermano. Alvin. Siéntate. Tranquilo. ¿Por qué le contaste a Marga todo? ¿Ah? Te dije que no dijeras nada. Daniela fue a quejarse contigo. Ese no es el punto, idiota. El punto es que estás planeando solo. ¿Y por qué no? Si yo no te importo, ¿recuerdas? Llevo varios meses aquí y no estás haciendo nada para sacarme. ¿Cómo que no hago nada? Alvin, yo te contraté al mejor de los abogados. Pero sigo aquí, ¿verdad? Así que no me culpes por acelerar las cosas. Te preocupa más, Daniela. Veamos si todavía confía en ti después de lo que yo hice. La familia es primero, Héctor. Y yo por ti hice mucho. Hola, mi mundo drama lovers. ¿Qué les quiero decir? Que estoy contento. ¿Por qué? Porque les voy a anunciar el lanzamiento de MD Capicho. ¿Qué es MD Capicho? La tienda donde vas a comprar los regalos de Navidad. Ya no se imaginan la cantidad de cosas que tenemos para usted. Productos de la India, sí. Productos de Filipinas, sí. Productos de Corea, de Turquía. Productos de todas las partes, de todos los países, de donde tenemos las telenovelas que a ustedes les encantan. Entonces, nuestro viernes negro, nuestra época de compras comienza muy pronto. Estén pendientes por ahora. Les quiero hablar de los productos que ya yo compré para regalarles. ¿A quiénes? Bueno, a mi familia, a mis amigos, a mi esposa. En fin, me he llenado ya de las cosas que voy a regalar en este diciembre. Bueno, ya saben, mdcapicho.com a trabajo dejo el link para que revisen y vean todos los productos que tenemos. Nos vemos. Chao. Marga. Marga, ¿qué pasó? ¿Ah? Señora, atrapamos a su hija conduciendo sin licencia, con más menores de edad. Así que tenemos que confiscar su licencia. Se la devolverá el ayuntamiento. Todo es culpa de su hija. Ella conducía. Y seguramente ella influenció a nuestros hijos. ¿Disculpa? Podemos llegar a un acuerdo, ¿cierto? Además, no hubo ninguna clase de daño, ¿verdad? Ellos están bien. Nadie resultó herido. Marga, por favor, explícanos qué pasó. ¡Marga! Te encanta verme miserable, ¿no? ¡Incluso trajiste una audiencia! ¡Marga, ya basta! Marga, ¿de qué estás hablando? Solo tú tienes la culpa de esto. No me culpes porque la irresponsable eres tú. Todo lo malo que hago es solo por tu culpa. ¡Por tu culpa! ¡Mamá! ¿Por qué siempre siento que soy tu sombra? ¿Por...? ¿Por qué? ¿Por qué eres la hija de...? ¡Marga! ¡Marga! ¡No toques a mi hija! ¡No toques a mi hija! ¡Todo es tu culpa! ¡Aléjate de mi hija! ¡No toques a ti! ¡No 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 a ti! Dime. Sí, aquí está. ¿Cómo? Sí, ya le digo. Jefe, hay un problema Los hombres que teníamos en la fábrica Los arrestaron ¿Y la mercancía? La tiene la policía Pero queda algo en la fábrica ¡Oh, rayos! ¡Buenos para nada! Hola, Nadia Marga, ¿qué rayos te pasó? Luego te digo ¿Para qué me llamaste? Casi ganó con su plan de negocios Te desapareciste ¿Es que solo la dejarás ganar? Carlos, no, por favor Marga debe entender que lo que hizo está mal Te llamaré después ¿Y luego qué? ¿La vas a regañar? ¿La harás sentir mal? Carlos, ya Marga ha pasado por mucho, por favor Daniela, ¿qué le pasa a Marga? Desde el momento en que fue a ver a Alvin Se porta peor ¿Sabías que ella había visto a Alvin? Me lo contó Gino ¿Qué le hizo Alvin a ella? ¿Qué le dijo Alvin Para que Marga actuara de esa forma? Todo esto es tu culpa Marga sufre por lo que tú has hecho No Es de Romina y de Cassie ¿No escuchaste antes lo que dijo Marga? Daniela, ¿cuándo vas a dejar de creerte tus mentiras? Te lo advierto desde ahora Si algo malo le llega a pasar a Marga Yo mismo voy a quitarte a nuestros hijos Lo siento, bebé Tú eres el único que está con mami El único ahora Papá Ayúdame Ayúdame No puedo perder a mi hija Ahora que sabe todo Mi vida está cayéndose a pedazos Ella es todo lo que me queda Por favor Por favor Marga Marga Marga, no me odies Por favor Todo lo que hice fue para protegerte A tu papá Y todo lo que tenemos Marga Por favor Perdóname Perdóname Por favor Está bien, mami Yo lo entiendo Marga Hasta ahora Casi siempre ha sido una engreída ¿Cómo se pondrá cuando sepa todo? ¿Sucedió algo? Le dejé ganar la competencia Marga Marga ¿Por qué hiciste algo así? Porque ahora que sé todo No puedo competir con ella Ya perdí desde el principio Por eso hay que deshacerlos de ellas No pueden saber la verdad Nunca No sabrán Nunca Mico y el tío Yepoy puede llevarte a casa Para que no vayas en autobús Tranquila Tengo que ir a otro lugar Porque necesito un mejor empleo Que paguen más ¿Por qué? Escuché a Gino hablando con el jefe Carlos La señora Mirna se mudará Si eso pasa, también debo irme Pero ¿No te dejarán vivir ahí? Si lo hacen Pero la señora Mirna y Gino Si es con el señor Kulaz Prefiero irme ¿Y tienes un plan para cuando pase? Ninguno Mico, ¿y por qué no juegas en el equipo de la escuela? Tal vez eso te ayude ¿Por qué? ¿Les dan una mesada? Así es Lo probé en la escuela Hay un presupuesto para nuestros jugadores ¿Y tú y Marga ya están bien? Lo importante aquí es que Marga ya no me detesta No esperaba nada menos de mi ahijada Es tan lista No seguía por sus emociones Pero, ¿por qué todavía pareces estar enfadada? ¿Podrías matar a alguien con la mirada? Porque todavía no puedo olvidar lo que Alvin hizo, bastardo Dani Casi rompe mi lazo con Marga Ya olvídalo, Dani Lo importante es que ahora Marga entiende ¿Y después? Si se lo cuenta a otro Cierto ¿Qué vas a hacer? ¿A quién conoces en la cárcel? ¿Yo? No trato con presos Bueno, hay que hacer algo Cobra algún favor Ofréceles el dinero que quieran Puedo hablar con alguien ¿Pero qué quieres? Venganza Tú Marga Siempre siento que soy tu sombra Porque eres la hija de... Marga Marga ¿Qué quieres ahora? Cuando estábamos en la estación ¿Qué habías querido decirme? No tengo nada que decirte ¿Qué pasa? ¿Por qué hiciste eso? Marga, ¿qué es lo que te he hecho yo? Porque lo mereces ¿Quieres saber qué hiciste? Existir ¿Qué significa eso? Marga, ¿qué ocurre contigo? ¿Podrías dejar de fingir que te importa? Hasta donde sé En realidad estás feliz por lo que me pasó Te decepciona que no me lastimara Ya basta, Marga Solo piensa en tu familia Ellos se preocupan por ti Pero tú solo sigues tratando de ponerte en peligro Mi familia significa todo para mí Y no tienes ningún derecho a decirme qué hacer Tú no eres de mi familia Así que aléjate de mí Me llamo Lea Olívar ¿Por qué irías a Estados Unidos? Siempre ha sido mi sueño Quiero ir por mi mamá Ella murió allá ¡Me aprobaron! USA, aquí voy yo Una chica con el sueño americano I love you, San Francisco Hey, en este país No vas por la calle abrazando a la gente Un chico viviendo su vida americana Mi visa se va a avanzar muy pronto Cásate con un americano ¿Tú? Esto es un negocio Una propuesta de matrimonio Que les cambiará la vida a los dos Para convencerlos de que esto es real Debemos convencernos nosotros Mamá ¿Tenías otra familia? No te engañas No, hija mía No, hija mía No ¡Vamos! Estamos buscando a su esposa Lea ¿Clark? Estoy aquí por ti No me culpes por querer verte Yo soy tuyo Visa para tus sueños Solo quiero que disfrutemos el receso Ya que noto que no estás nada bien Aquí tienes Pescado Oh ¡Ay, Kikiyam! Yo como el otro Come Mira ¿Sabes? No es necesario que me cuentes tu problema si no quieres Solamente quiero que sepas que aquí estoy yo Puedes apoyarte en mí si quieres Pero no es lástima Estoy preocupado por ti Gracias Gracias Es que Siento que nada está saliendo bien en mi vida ahora A veces Quiero desconectarme Y olvidarlo todo Y ya Ni siquiera sé que es lo que debería hacer Es difícil aceptar Que toda Mi vida Me estuvieron mintiendo Pero es mucho más difícil Aceptar la verdad Ven Alvin Alvin Mangubat Yo me encargo Bien Siguiente Hola Disfruta Sí Hicieron la redada En la fábrica de Camila Como lo ordenaste Ya me gané La confianza de Romina Y accede a todo Lo que le digo Y aconsejo Bernard no puede hacer nada En mi contra No importa Que haga Así que no te preocupes Solo espera Y lograremos Nuestros planes ¿Qué planes? Ah, sí Era Félix Pensábamos Qué hacer Para mejorar Las ventas Del producto Pero Ahora que va a caer Camila No creo que siga Siendo un problema Y es todo Gracias a ti Esperamos Por los resultados De la investigación Pero cuando Provemos Que están haciendo Actividades ilegales Comenzará La batalla Sé que todo Saldrá bien Para ti Romina Gracias Papá Espero que estés Muy contento De vernos a todos juntos Y a pesar de los problemas Que hemos tenido En la compañía Ahora En tu cumpleaños Recordamos todos Tu gran esfuerzo Y dedicación Seguiremos siendo Leales A Sardinas Camila Esto es justamente Lo que quería Robert Estar con su familia En uno de los días Más importantes De su vida Así que muchas gracias A todos Por estar aquí hoy Porque donde sea Que está Robert Ahora Sé que está Feliz Y en paz Porque ya estamos Todos juntos Al hombre más increíble Del mundo Feliz cumpleaños Papá Salud Por Robert Feliz Feliz Cumpleaños Vamos a comer Comamos Muero de hambre Qué discurso Tan significativo Espero que haya Captado el mensaje Claro Por eso te digo Que Romina Está en busca De una guerra Si quieres Nuestro apoyo Necesitamos Saber que puedes Con ella Pasé por mucho Señor Torre Pero soy una Mondragón Y como esta compañía A veces caigo Pero me levanto Vuelo Y conquisto Dinos dónde Detrás de eso Positivo Eso es lo que buscábamos Ah cariño Yo te serviré la comida No, no, no Yo lo hago No, yo lo hago Yo lo hago Solo olvídenlo Pero qué les pasa Mamá Hija Mamá Gracias por hacer Todo esto Casi siento Como si Papi estuviera Aquí con nosotras Porque aún Celebramos Su cumpleaños Hija Sabes que Él nos está cuidando Siempre está aquí Guiándonos Cuando nos hace falta Eso es lo que Pienso también Mamá Te quiero Te quiero mamá Y yo a ti Romina Recibí un correo electrónico De Camila Parece que celebran El cumpleaños de Robert Ahí también Supongo que todavía No han borrado mi nombre De la lista De las noticias De la compañía Bernard Robert es el padre De Daniela Así que dejémosla Celebrar su cumpleaños Muy bien Disculpa, hija Hola Señora Mondragón Lo confirmamos Hay mercancía ilegal En la fábrica de Camila Bien Voy ya mismo Mamá ¿Para dónde vas? Iré a ver a Daniela La policía está por arrestarla Por el crimen de contrabando Quédate aquí, bien Mamá, un momento Quiero ir contigo Cuídense Y gracias por venir Al cumpleaños De mi padre No te preocupes, Daniela Ya no vamos Bien Daniela, yo también Sí, adiós Bien hecho Sabía que lo harías bien Daniela ¿Qué hacen aquí? No las invité a esta fiesta Así que largo Daniela, este es el día de papi Por favor, al menos No pelees hoy con mamá Casi no planeaba hacerlo Pero fue ella la que vino No tenías que hacer Una fiesta así de grande Para el cumpleaños de Robert Pero aquí estás tú Solamente gastando Y dándote lujos En vez de salvarte La bancarrota a tu compañía Detente un momento, Romina ¿Viniste aquí solamente Para faltarme el respeto? ¿En el cumpleaños de mi padre? Largo de aquí Para empezar Tú no deberías estar aquí Yo nada más vine aquí Para recordarte eso Y porque quería presenciar Lo que va a pasar ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Señora Bartolomé Encontramos mercancía ilegal De contrabando en su fábrica Queremos que nos acompañe A la comisaría Disculpen Mamá ¿Qué está pasando? No sé, cariño Venga con nosotros No iré a ninguna parte Porque no sé nada Sobre mercancía ilegal Está obligada a venir, señora Tú Esto lo estás haciendo tú Ya lo sabía Porque estás empeñada En hundir mi compañía Ahí es donde te equivocas, Daniela Yo estoy aquí precisamente Porque intento salvar a Camila Basta de tu complejo de mesías No tienes derecho a mi compañía Enfrenta tus cargos Antes de decir eso Ahora sonríe, Daniela ¿Qué hacen ellos aquí? Señora Hija, cuida de ti ¡No hayan eso! ¡Basta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Alejen esas cámaras de mi cara! ¡Largo! ¡Mamá! ¡Apartense! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abi, cuídate, Marga! ¡Alejen esas cámaras! ¡Largo! ¡Alejense de mí! Ahora Se los explicaré Sin importar lo que pase a continuación La policía va a cerrar Camila Perderán el total del valor de sus acciones en Camila Perderán millones Sus acciones en esta compañía no les servirán Ahora digan ¿Esta compañía podrá sobrevivir bajo el mando de Daniela? ¿Y qué quieres, señora Mondragón? Yo quiero ayudar a Camila Denme las acciones que tienen ¿Dártelas? ¿En serio? Sí Y a cambio de ellas Les daré acciones en mi compañía Justo como mi cliente dijo Ella no sabe nada de esto Señora, es la dueña de la fábrica ¿Y cree que cada día reviso esa fábrica? ¡Soy la directora ejecutiva! En ese caso ¿Sabe quién pudo haber sido el responsable de esto? Eso se lo dije, ¿cierto? Es Romina Mondragón Ella me tendió una trampa Señora Eso es imposible Se trata de una operación muy grande El culpable debe tener acceso a su fábrica Y dirigir todo en las sombras Ahora estimamos un incremento del 30% en el valor de Romina Y ustedes se beneficiarán de eso Eso si aceptan mi oferta ¿Y? ¿Tenemos un trato? ¿Tiene idea de quién sea? Es Héctor Mancúbat Lo contraté hace mucho Es el único que podría dirigir algo tan grande Está bien, vamos a investigarlo Usted ya puede irse ¿Sí? ¿Es todo? Pero, mientras el caso sigue estando en curso Tenemos que cerrar su fábrica para la investigación ¿Qué? No pueden Perderemos mucho dinero si hacen eso Es necesario Y si usted es inocente Va a cooperar con nosotros Para acelerar la investigación Es imposible No me lo creo Señora, llamen a una ambulancia Rápido Vayan, llamen a la ambulancia ¿Qué estás haciendo aquí, Carlos? Me estoy comiendo ¿Por qué? ¿Todavía puedes comer Mientras los medios Hacen pedazos a tu familia? ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿Qué estás diciendo? La policía arrestó a Daniela Lo vi por la TV Todos vieron cómo se la llevaba la policía ¿Cómo? ¿Por qué fue? Por mercancía ilegal Que había en la fábrica Estaba en lo cierto ¿A qué te refieres? Habla Es que cuando fui A buscar empleo en la fábrica Vi a unos hombres sospechosos ahí ¿Y tú acusaste a Daniela con la policía? Ah, no, papá Tal vez fue Romina Porque lo mencioné Cuando buscaba empleo en su fábrica ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Por qué le contaste eso? ¡Ya basta! ¡Deja a Gino! ¡Detente! ¡Gino! ¡Papá! ¿Por qué? Solo estaba preocupado ¿Hola? Entiendo Voy para allá ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¡Carlos! Cassie ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solo estoy pensando en papi Solíamos pasar mucho tiempo en su oficina Me alegra que no lo tiraran ¿Qué es eso? Un tablero de ajedrez Papi y yo lo jugábamos mientras esperábamos que mamá saliera del trabajo Él me enseñó a jugarlo ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame, por favor! ¡Déjala, Marga! ¡Te lo advierto! ¡Déjala en paz! ¡Oh! ¿Qué vas a hacer? Hicieron que arrestaran a mi mami ¿Y ahora van a hacerme daño? ¿Acaso quieren que las te mande? Nadie vino a hacerte daño Quería visitar la oficina de papi ¿Para qué? ¿Qué más quieres todavía? Ahora eres rica Tienen su propia compañía, ¿verdad? Ya no se metan en la nuestra Solo aléjense de nosotras Con todo lo que nos han hecho, Marga Preferiríamos no tener nada que ver ¿Por qué siguen? Es por papi ¿De verdad crees que él querría que su compañía cayera en la ruina? No finjas Ya deberías aceptarlo, ¿no? Acepta el hecho de que tú solamente fuiste adoptada por él Tú no eres un amondragón Así que no actúes como si lo fueras Marga Suéltala Ya basta Te sobrepasas Marga, ¿no puedes ver lo que está pasando con tu familia? Están cayéndose a pedazos ¿Y sabes por qué es? Por todo lo que ha hecho tu madre Marga, no es tarde para cambiar aún No querrás arrepentirte al final de todo Y deja de estar lastimando a mi hija Porque la paciencia se me agota Casi ya, vámonos La garantía será mi casa Preparé los papeles Oí que usarás la casa Ya solo me queda esta propiedad, Carlos La recuperaré cuando resuélva lo de Camila Pero si Daniela sigue teniendo acciones No voy a poder recuperar Camila Félix y Magiba Y quiero ayudar a su compañía Reúnámonos ¿Están seguros que la van a convencer? Le di hasta esta noche para tomar una decisión No tuve opción Si no, él se iba Desde este mismo momento No tienes derecho a esta compañía Porque acabo de recuperar por completo a Camila ¡Gracias!